Vámonos con el ejercicio 32. El ejercicio 32 dice, una botella tiene una capacidad total de 9 quintos litros y contiene aceite en 5 novenos de su capacidad. La pregunta es cuánto aceite en litros hay en la botella, ¿sale? Gracias, Berenice, por esa rosa. Muchísimas, muchísimas gracias. Hay que llegar a 50 mil likes. También hago física y química, Mariana. Sí, este año la vamos a romper porque este año le voy a meter también más contenido a física, química, biología, todas las materias que manejo. Gracias, Frank. Gracias, Ebe. Muchas gracias por esas rosas. Fíjense, me dicen que tengo una botella y que a esta botella, voy a dibujar la botella, pásame la botella. Aquí está. Esta es la botella y dice que esta botella tiene una capacidad total de 9 quintos litros, ¿sale? 9 quintos litros. Pero me dice que no está llena. Solamente tiene aceite hasta 5 novenos de su capacidad. O sea que esto, esta parte de aquí, pues no sé, 5 novenos sería un poquito más de la mitad, ¿cierto? Digamos que solamente tiene esta parte de aceite. Entonces, ¿cuánto tiene de aceite? O cómo puedo decir, Bere, gracias por esa rosa blanca. Yo puedo decir que en la botella, voy a decir que en la botella hay 5 novenos de 9 quintos litros, ¿sí? O sea, si yo tuviera, no sé, si a la botella le cupieran 20 litros y está a la mitad, pues tendría la mitad de 20 litros, ¿no? Si fueran 3 cuartos de 12 litros, pues 3 cuartos de 12, ¿no? Entonces, en esta botella hay 5 novenos de 9 quintos litros. A esto nosotros le conocemos como fracción de una fracción. Gracias, Marlene, por esa rosa. Aquí nosotros vamos a tener que calcular una fracción de una fracción, ¿sale? Así le llamamos a esto, porque lo que debemos calcular son los 5 novenos de 9 quintos. Tenemos que calcular a cuánto equivalen las 5 novenas partes de 9 quintos. Así se calcula una fracción de un número o una fracción de una fracción. Y eso se puede hacer simplemente con una multiplicación de fracciones. Fíjate, si tú quieres calcular los 5 novenos de 9 quintos, lo único que vas a hacer es multiplicar 5 novenos por 9 quintos. Así se calcula la fracción de una fracción, ¿de acuerdo? 5 novenos por 9 quintos. Esa es la manera de calcular una fracción de otra fracción, ¿va? ¿Y cómo se hace la multiplicación? A ver, ¿quién me dice una multiplicación de fracciones cómo se resuelve? ¿Cómo se hace una multiplicación de fracciones? ¿Quién me dice? Ya le están cruzazuleando. La multiplicación de fracciones se hace directa, chicuelos. La multiplicación de fracciones se hace directa. Nada de cruzada. No, la multiplicación es directa. ¿De acuerdo? Cuando tú multiplicas fracciones, multiplicas numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, vas a multiplicar 5 por 9, que te da 45, y 9 por 5, que te da 45. Recuerden, la multiplicación es directa. Entonces, 45 entre 45 te da 1. Así que la respuesta es la B del bicho. ¿Sale? La B del bicho es la solución y todos comentan con un... ¡Sú! Vamos al ejercicio 33. El ejercicio 33 dice En un grupo de 60 alumnos, cierto día, un décimo del grupo es atacado por una infección. Dos tercios de los infectados deciden permanecer en cama, mientras que el resto de todo el grupo asiste a clase. El número de alumnos que asistieron a clase es... Vamos a ver. Aquí lo que yo haría sería ir como, no sé, dividiendo el grupo en enfermos y no enfermos, ¿no? Fíjense, en total hay 60 alumnos y dice que de esos 60 alumnos, un décimo, una décima parte del grupo es atacada por una infección. Entonces, este un décimo, pues es la décima parte de 60, ¿cierto? La décima parte de 60 serían 6. 6 alumnos fueron atacados por una infección, ¿de acuerdo? Entonces, tú tienes 60 alumnos, 6 están infectados. Y de esos, dice que dos tercios de los infectados deciden permanecer en cama. ¿Qué quiere decir? Que estos 6 infectados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos son los 6 infectados, dos terceras partes de ellos, o sea, los puedo separar en grupos de 3 y de esos puedo tomar a 2, ¿sale? Dos tercios de los infectados permanecieron en cama, o sea, dos tercios de los infectados son 4 estudiantes. 4 estudiantes permanecieron en cama, mientras que el resto de todo el grupo asiste a clase. ¿Cuántos asistieron a clase? Pues asistieron los que no están infectados, entonces los que no están infectados, si 6 están infectados, fueron 54 que estaban sanos, pero también fueron estos dos de aquí. Estos dos que estaban enfermos también fueron a clase. En total, fueron 56 estudiantes a clase, así que marcamos la D. La D de Diosito es la solución y todos comentan con un... Vamos a ver, dice, la lista de números, aquí me dan una lista de números, 1, 6, menos 1, se obtiene al sustituir respectivamente n igual a 1, 2 y 3, ¿en cuál de estas expresiones? La verdad es que este ejercicio solamente se puede hacer reemplazando, reemplazando en las soluciones. Estas formulitas que están aquí son reglas para obtener una... son reglas para obtener una sucesión numérica, pero son reglas muy complejas, es difícil obtenerlas. Entonces, en este ejercicio no hay de otra más que reemplazar. Si tú reemplazas este valor de n en alguna de las reglas, vas a obtener el primer numerito de la sucesión. Entonces, si tú reemplazas, por ejemplo, este 1 aquí, vamos a ver si obtendríamos este 1, ¿no? Entonces, si tú reemplazas este 1, te va a quedar 3 por menos 1 a la 1 menos 1, o sea que va a quedar 3 por menos 1, 1 menos 1 te va a dar 0, más 1. Todo número elevado a la 0 es 1, así que esto va a ser 1, 3 por 1 va a dar 3, más 1 va a dar 4. Significa que para esta regla, su sucesión numérica empezaría con el número 4, y pues no puede ser, ¿no? Porque debería de empezar con el 1. Así que esta no es la respuesta. Y así vamos a tener que ir con las demás, ¿no? Si reemplazamos aquí el 1, me va a quedar 2 por menos 1 a la 1. Todo número elevado a la 1 te da lo mismo, así que te va a quedar 2 por menos 1, que esto va a ser menos 2, más 4, menos 1. Menos 2 más 4 te da 2, y 2 menos 1 te da 2. O sea que esta podría ser la respuesta. No, mentira. Menos 2 más 4 te da 2, y 2 menos 1 te da 1. Ya no sé restar. Ya no sé restar. Esta podría ser la respuesta, porque esta sí empieza con un 1. ¿De acuerdo? Ahora tendríamos que reemplazar el 2. Tendríamos que reemplazar ahora este 2. Si tú elevas menos 1 al cuadrado, menos 1 por menos 1, al elevarse al cuadrado, te va a dar 1 positivo. 2 por 1 te va a dar 2, más 4, menos 2. 2 más 4 te da 6, y 6 menos 2 te da 4. No te da este 6 de aquí. ¿Sale? Entonces esta tampoco va a ser la respuesta. ¿Va? Harías lo mismo con la siguiente. Reemplazas el 1. Menos 1 a la 1 te da menos 1, más 2 por 1. 2 por 1 te va a dar 2. Menos 1 más 2 te da 1. Bueno, esta podría ser porque sí te dio el primer término. ¿Sale? Gracias, Adriana. Muchas gracias por esas rosas. Ahora vamos a reemplazar el 2. Si reemplazamos el 2, debemos de obtener el 6. Menos 1 al cuadrado te da 1 positivo. 2 por 2 te da 4. Pero 1 positivo más 4, pues te da 5. Entonces tampoco va a ser la respuesta. Y así tendríamos que sustituir. ¿Va? Ahora, la respuesta es la E. ¿Sí? Como están mencionando aquí, la respuesta es la E. Y para que quede clarísimo, vamos a sustituir esos valores en la E. Déjenme traer aquí esta regla. 3 por menos 1 a la N, más 5 menos N. Esta es la regla. Y vamos a sustituirlo con colores para que quede clarísimo. Entonces, fíjense, si N vale 1, que son los valores que puede tomar N, ¿de acuerdo? Si N vale 1, entonces en los lugares donde está la N vas a meter el 1. Te va a quedar 3 por menos 1 a la 1, más 5 menos 1. Y haces las operaciones. Primero se eleva menos 1 a la 1, que te da menos 1, por 3 te da menos 3, más 5 menos 1. Menos 3 más 5 es 2, y 2 menos 1 es 1 positivo. Entonces, fíjate que sí se cumple este primer término. Ahora, vamos con N igual a 2. ¿Sale? Uy, no se alcanza a ver completo. Ahí está. N igual a 2. Ahora vamos a reemplazar este 2 y deberíamos de obtener el 6. Entonces, fíjate, 3 por menos 1 a la 6, más 5 a la 6, a la 2, profe, a la 2. El 6 es el resultado que queremos obtener. Entonces, en esta misma expresión, ahora reemplazo el 2. ¿Sale? Y entonces, voy a tener aquí 3, menos 1 al cuadrado, cuando elevamos menos 1 al cuadrado, nos da 1 positivo, más 5, menos 2. 3 por 1 da 3, 3 más 5 da 8, y 8 menos 2, pues nos da 6, que es este 6 de aquí. ¿Sale? Y ahora reemplacemos, pues, el 3. N igual a 3, que es este numerito de acá. Gracias, claros, gracias por esa patita. Reemplazamos el 3. Me va a quedar 3 por menos 1 al cubo, más 5, menos 3. Menos 1 al cubo es menos 1, menos 1 por 3, te va a dar menos 3, más 5, menos 3. Menos 3 más 5 es 2, y 2 menos 3 da menos 1, que es el menos 1 que tenemos aquí. Entonces, efectivamente, esta regla, esta regla, cuando reemplazas el 1, 2 y 3, que son los valores de n, te da esta sucesión. ¿Va? Así que la respuesta es la E. la E de... Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Ahí está. Gracias, Santito. Muchas gracias por esa rosquilla. Muchas, muchas, muchas gracias. Ya mandaste mil me gusta, Noemi, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Noemi, por ese apoyo. Santito, gracias por ese chile. Gracias, gracias, gracias. Venga, vámonos al 35. Reactivo 35 dice, Juan tiene el 75 por ciento de 1,650, Antonio el 48 por ciento de 625 y Roberto el 33 por ciento de 827. ¿Cuánto dinero tienen entre los tres? ¿Cuánto dinero tendrán entre los tres? Pues, 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 pues vamos a calcular, ¿sale? Primero, debemos calcular el 75 por ciento de 1,650. ¿Están de acuerdo conmigo que 75 por ciento en fracción corresponde a las tres cuartas partes? Sí, ¿no? 75 por ciento equivale a las tres cuartas partes de algo, ¿no? Entonces, da lo mismo si yo calculo las tres cuartas partes de 1,650. ¿Qué onda, Humberto? ¿Cómo estás? Qué gusto verte por acá. Para calcular las tres cuartas partes de 1,650, pues, podemos hacer una multiplicación. ¿No? Tres cuartos por 1,650. Y ya de aquí le puedo poner un 1 abajo y puedo simplificar antes de hacer la multiplicación. Podríamos simplificar antes de hacer la multiplicación. Si un número de arriba y un número de abajo tienen algún divisor en común, les podemos sacar este, no sé, podemos simplificar antes de hacer la multiplicación. En este caso, 1,654 tienen mitad. Le saco mitad al 4, que me da 2, y la mitad de 1,650 serían 825. ¿No? Y yo le sacaría mitad también al 825, aunque me quede con decimal. La mitad de 2 es 1, la mitad de 825 serían 412.5. Todo se resume a multiplicar 3 por 412.5. ¿Sale? Entonces, vamos a tener, oh, sí me acuerdo de Tíbeto, te peleas con Ale, siempre aquí en los lives. 3 por 5 nos da 15, llevamos 1, 3 por 2 nos da 6, más 1, 7, 3 por 1, 3, y 3 por 4, 12. Y aquí va el punto decimal, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí a cuánto vale el 75% de 1,640. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a calcular por separado el 48% de 625. 48% de 625. Este, yo lo calcularía así como tal con fracción, ¿no? 48%, recuerda que como fracción se escribe como 48 centésimos multiplicado por 625. Así puedo calcular también el 48%, ¿de acuerdo? El 48% de 625. A esto le puedo poner un 1 abajo y puedo simplificar otra vez. Fíjate, 625 y 100 se pueden dividir entre 25. 625 entre 25 nos da como resultado justamente 25 y 100 entre 25 nos da 4. luego este 48 y este 4 tienen cuarta, me quedaría 1 y 12. Todo se resume a multiplicar 12 por 25 que son 300. Ahí ya tengo entonces el 48% de 625. y ahora 33% de 827. Ese no se va a poder simplificar. Entonces, ese lo voy a calcular directo. 33% de 827 en la primaria te dijeron que se puede calcular así, ¿no? Multiplicando como decimal el porcentaje al número al que le quieres calcular ese porcentaje. ¿no? Vamos a hacer la multiplicación. Recuerda que en tu examen de admisión no puedes usar calculadora, así que, pues bueno, por eso intento hacer todo yo a mano. 3 por 7 te da 21, llevas 2, 3 por 2, 6 más 2, 8, 3 por 8, 24. Y como el 3 se repite, pues voy a obtener exactamente los mismos números nada más que recorridos y aquí el 1 se baja, 8 más 1 me da 9, 8 más 4, 12, llevo 1, 4 más 2 son 6 y 1 que llevo 7, el 2 y el punto decimal va a dos cifras, ¿no? Entonces sería 272, punto 91, ¿va? Y ya nada más tengo que sumar esas tres cantidades, ¿sí? Entonces voy a hacer la suma por acá abajo, 1237, punto 5 más 300 más 272, punto 91. Recuerda que los puntos decimales deben de quedar alineados, ¿sale? Y pues le puedes poner ceros, los ceros a la derecha ya no cuentan después del punto decimal, 0 más 0 más 1 pues es 1, 5 más 9 es 14, llevo 1, ya puedo poner el punto, 7 más 1 son 8, más 2 son 10, llevo 1, 3 más 7, 10, más 1 que llevo son 11, llevo 1, 2 más 3 son 5, 5 más 2 son 7, más 1 que llevo 8, y este 1 pues ya solamente se baja, 1810, punto 41, así que marcamos la D, la D de... duro dos horas haciéndolo bien rico, no, no, esa no era, era la D de Diosito, la D de Diosito es la solución y todos comentan con un... amén. amén.